¡Gracias! 5, 4, 8, 8, 9, 10. Uh, mirá, me estoy atropecido. Vamos de vuelta. Yo no sabíamos volver locos con el audio de aire. Ni a pal. No olvidarte. Imposible. Bueno, iban a estar tocando en cualquier lado. A los 10 segundos estábamos tocando los cuatro en cualquier lado. Los cuatro malucos. Subtitulado por Jnkoil ¡Vamos! No soy eso. No soy eso. No toco tan bien. Un cable, un cable, un cable. Acá esta noche, vamos a un nuevo lado y uno a otro. Ahí, ahí estamos. Un placer. ¿Te parece que toca cantar si no toca la batería? No pega. ¿Vos me dejás a mí? Dejame a mí. ¿Querés cantar? Dejame a mí. No queda otra. Igual el bajo siempre es pum 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 para atrás. Mirá el chiquito. Mirá el chiquito. Mirá el chiquito. No te vas más ríos, boludo. No te vas más ríos, boludo. Y el tapis. Ahí va el tapis, claro. Ahí va el tapis, claro. No te vas más ríos. 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 No, pero no le hiciste el concurso ahora. Solo vamos a hacer. Vos y sacá el cable. ¿Eh? Ahora, ahora, eh. Sí, a hacer un poco de boludo. No, pero no se sabe. Igual yo te lo hice en vivo. Yo no sé qué tengo que hacer, no. Mentira. Mentiste en todas las tomas. No, pero ahí... En todo lo del Tiritiri. Vos estás incógnita en todos lados con la cámara esa. Olvidate. Viste que pasó algo que te dije yo. Solo está corriendo cuando vas. Es verdad. Entonces... Vamos a hacer quilombo. Tenés razón. ¿El Marshall para aquel lado? ¿O si no, la fecha no se hace? ¿Te queda claro donde es el lado? El tubo. Ahora sí te estoy hablando más, gente. ¡Vamos! Esta volando loco. ¿Todo bien? No lo hicimos, no lo hicimos. ¿Te dieron? Si, bien. ¡Voy, voy, voy! Vienes aquí a por todo. Venga, la buena. A ver. A ver. Estaba volando loco, ¿no? ¿Los lo decimos o no? Vamos así, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estamos acá? ¡Sí, vamos acá! ¿Quién dice que somos? No. ¿Quién es? No soy. ¿Quién soy yo? ¿Quién sabe quién es el otro? ¡Gracias! Gracias por ver el video.